Ay yo, I get those goosebumps every time Corazado de plow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando una bala que se queja atrás, tú digas que no das para venir para esta pelea Ay, o hasta lo gente la murió y la garganta Pasado de ti que está en la calle nadie me aguanta Yo quiero ver la bestia, no para, no canta Preciso mis teadores por party, nadie me aguanta Los brotes van para abajo, yo para arriba y para arriba El jet que yo quiero tiene un miliporto arriba, te molesta Así como pechuga la Golden Blue, porque tú llevas tanta vida que tú quieres, ella es Blue ¡Imparable! Asesinato doble ¡Mega asesinato! ¡Asesinato triple! Chasen, 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 chasen ¡Semilla!